Nos vuelve a visitar aquí al Estudio de Sintonía San Pedro, María Larva, que ya nos lo prometió cuando estuvo aquí la semana anterior para anunciarnos este homenaje, que fue todo un éxito. Nosotros estuvimos allí para dar fe de ello y realmente fue exitoso, todo el mundo súper integrado, súper divertido, hasta danza oriental, por supuesto, no podía faltar la increíble voz de María, porque yo digo yo hasta que no cante María no me voy, vamos yo allí. ¿Qué tal María? Bienvenido una vez más a este Estudio de Televisión. Es un placer estar aquí compartiendo contigo un repito. Qué momento más bonito que hemos vivido juntas con el homenaje que se te dio la semana pasada. La verdad es que tengo muchísima suerte en tener tantos y tan buenos amigos los que te encuentras tú. Así que sí, estuvo muy bonito, muy cariñoso, divertido. Por ejemplo, no me esperaba la chica esta medio rusa, la Anastasia, bailando música, oriental también, porque yo, coño, no está María aquí, no es más que va a haber flamenquito y flamenquito, pero bueno, fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Sí, total. Bueno, es que el restaurante es Aviví, tú sabes que, aparte de que la gente comió maravillosamente bien, que por ahí ya empezó la cosa. Bueno, la comida es súper abundante, tenemos que decir que la comida es muy abundante, por si no está viendo el propietario. Muy rica. Y luego mis compañeros se portaron maravillosamente bien, estuvo Pinto, que es un gran amigo, un gran compañero y un gran artista. Siempre ha ido, cuando tú tenías tu tablao y todo, siempre iba, Pinto siempre estaba. Sí, muchas noches conmigo. Y estuvo Carlos Bría, que cantó y estuvo simpátiquísimo. Hasta la suegra de Carlos Bría, la Solera de Jerez. Solera, Solera estuvo también. Y bueno, y que no se nos quede nadie en el tintero, esta chica tan guapa y tan joven y con tanta fuerza, que es Eva Piñero. Y también el Flores, querido amigo Flores, que estuvo simpátiquísimo. Jesús y Manuel. Bueno, pues todo el mundo que estuvo. La gente se lo pasó fenomenal, porque luego eso que, bueno, veías tú la gente espontánea ahí bailando, que bueno, que es que está uno a gusto, ¿no? Cuando tú ves que la gente sale a bailar y tal, es porque uno está a gusto, está a gusto. Te iba guapísima con un vestido rojo, propio para un artista, con tus volantes y todo eso. Y si hablamos de ropa, vamos a hablar de la moda, porque es que María ya nos prometió que iba a venir con su ropa. Y es que, bueno, la que es artista es artista en todos los sentidos. Bueno, estás creando unos modelos preciosos. Bueno, son muy entretenidos, como todo, muy labrioso, como todo lo que es artesanal. Bueno, esto es para ejemplo, chaquetas. Que es cosa, yo me voy a Marruecos, compro unas cosas muy bonitas, todo lo que es pasamanería. Y luego a cada chaqueta le doy, las personalizo. Que son, vamos, son únicas, porque no hay dos iguales, ¿no? O sea que esto, el que tenga una chaqueta de esto, pues no tiene... Y esta que bonita, con el cuero y los brillos. Bueno, bueno, quedan preciosas, María. Son bonitas aquí, son bonísimas todas. Bueno, como... Mira, esta que es reciclada, que tiene isotacto, que tiene... Oye, qué bonita, María. Mira, vamos a enseñarla aquí a la cámara, porque son preciosas. Estas que llevan de todo, ¿eh? Llevan caje. Llevan caje. Es una fantasía de lo indio, lo mexicano, todo en fantasía. Y lo bonito que luce. Claro, esto es que te vale, vamos, para todo. Mira, esto te pone, vamos, va con cualquier cosa. Sí. Que te va con cualquier cosa. Esto va con cualquier cosa. Con cualquier cosa, vamos, te ponen la chaqueta y va de lujo. Esta es como muy... Esa queda también muy bonita, con las plumitas, bueno, muy trabajada. Estamos mexicanas. Y hecha con mucho gusto, ¿eh? La verdad es que están creadas con mucho gusto. Bueno, y cuéntame cómo empezó todo este proyecto, porque claro, nosotros esta faceta no la conocíamos, tuya. Pues cuéntame cómo empezó esta faceta. Pues haciendo una cesta que me gustaron, y no hace mucho, el año pasado. Y empecé a hacerla con cosas que tenía en casa, pues collares que ya no te pones, y bueno, me quedaban ideales. Y mi hermana me decía, pero es increíble, además no hace ningún igual. No la repito, no hago nada. Bueno, ahora sí, ahora ya, pues modelo que vea más, que busca más, claro, ya hay que acertar. No sabes cómo somos, que muchas veces vemos en alguien algo y decimos, ay, no te has comprado eso, qué bonito. Ay, pues yo me había comprado, y es que pasa muchas veces. Sí, pasa, sí, pasa. Entonces, pero a veces la antoja. Haré poquita, poquita cantidad para que la gente, o sea, porque la diferencia en que no se compra en las tiendas de los chinos es que tú no vas a ver a nadie con tu chaqueta. Pero fíjate, es que vas al mercadillo y me he vestido estos a 10 euros, y tú vas muy, digo, me voy a comprar un vestido esto, que yo voy a tantos sitios y me encontraré con dos o tres vestidas iguales, ¿no? Claro. Entonces es que no se me ocurre. Pues mira, estos vestidos, Elena, que te he traído ese maravilloso para ti. Que es como ese, pero no otro. Sí, es como este. Esto hay que verlo puesto en la caída, la seda natural que cae maravillosamente, y claro, y lo que hemos hecho es aprovechar la belleza del estampado que tienen. Y como verás, hay que verlo puesto. Es que es un vestido. Mira, vamos a ver, para que se vea la manga, que va, ¿ve? La manga, lleva su manga, o sea, que te lo pone y tiene su caída. Es un vestido. Y luego, por ejemplo, el cuello, el cuello te lo puedes poner como tú quieras. Hombre, te lo pone desbocadito. Un hombro al aire, o no. Cada vez te lo pone de una manera y parece que lleva otro vestido. Claro. Te lo pone más corto, que te lo sujeta con algo, te lo pone en plan túnica. Es un vestido muy... que en Marbella te puedes poner en cualquier momento. Que vas, pues, no sé, a comer un día un chiringuito. Te lo pone más buenísima con tu bañador de bando. Pero es que te llega la noche, que nos ha pasado. Y nada más que te pone unos pendientes, un collar. Y unos tacones y ya va. O unos tacones y ese moreno que nos da esta tierra. Y va, bueno, es que el tejido es precioso. El tejido es una belleza, es seda natural de la India. Entonces, por eso, la belleza es su sencillez. Y como se nota, yo que mi habitó... El terminado es perfecto. El terminado es muy bonito, muy fino. Y queda, vamos, queda, vamos, divino. Y la caída, ya te digo, hay que verlo puesto porque te marca. Pero, sin embargo, marca lo que queremos que marque. Porque lo que nos queremos, pues, ahí queda. Ay, ay, ay. Díguese María, que hay que buscar siempre, ¿verdad? Hay que buscar siempre la cosa. Y entonces, dentro de tu colección, ¿no? Que has creado, tienes chaquetas, tienes vestidos, bolsos... Un vestidito, unos bolsos y unos sombreros súper divertidos que no me ha dado tiempo a traerte. Pero, que te prometo, te mandaré uno, ¿eh? Para que... Pero lo que habría que hacer es un desfile, ¿no? Ahí tienes previsto... Sí. Porque tú siempre estás maquinando, siempre estás ideando algo, María. Pues, haremos algo. Es algún desfile... Pero tú no te preocupes que si yo hago algo, cuento contigo y te lo diré como si hicimos tiempo porque yo no hago nada donde... Ahora que llega la primavera, ¿no? Que llega este tiempo, ¿no? Ahí es lo de nuestro amigo Víctor, ¿eh? En el visto, en la playita, con estos vestidos vaporositos. Vaporosos. Como tiene que quedar ahí. Y esos sombreros súper divertidos. Pues, sí. Sí, quiero ver... Haber una marca de bañadores que podamos hacer algo conjunto. Combinarlo conjunto, eso. Sería muy bonito. Bueno, o sea, que sigues creando, o sea, que ya no para. ¿Cómo te da tiempo, María? ¿Cómo te da tiempo de combinar el arte, el flamenco, el cante, tu viaje? Mira cómo a ti también te da tiempo. Tú me preguntas cuando tú eres una gran luchadora. Lo dice querer es poder, ¿no, María? El querer es poder. El querer es poder. A mí todo el mundo me dice, pero bueno, y esto te lleva tres días con una chaqueta. Bueno, sí, claro, porque no estoy los tres días, lógicamente, desde por la mañana hasta la noche. Lo cojo ratos. Y sí, es verdad, y a veces más. Pero cuando las cosas te gustan, pues te valen un poco para evadirte de lo que no te gusta. Haces así de mente en tu mundo y te evades. Y entonces yo estoy feliz haciendo estas cosas. Es que es una alegría, porque parece que, verdad, que todo lo vemos ya en las tiendas comprado y eso. Y cuando vemos, pues, un artista, ¿no? Una diseñadora y tal, que hace las cosas puntadita en puntadita, que le da estos estilos, le da esta gracia. Pues uno como que valora más la prenda, ¿no? Dice, caramba, ¿no? Que puntadita lleva esto detrás, ¿no? Que bonito, ¿no? Que como una buena amiga me dice, Elena, perdona, Carmen Millar, que me dice María, a mí me encanta, pero a ver si ahora la gente lo paga. Porque, claro, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo. Hay una señora también que tiene una tienda maravillosa en el casco antiguo y que siempre me dice, Mira María, no te dejes llevar por las corrientes, tú haz lo que realmente te diste, o sea, lo que te diste, tu corazón, lo que tú creas, o tu mente creativa. Porque si no, con los miedos no se puede hacer nada. Pues si no gusta, nos pondremos una cada día. Pero ya me han dicho que sí. O sea, lo que decíamos, ya viene también un buen tiempo para hacer esas presentaciones, que las mismas presentaciones, que no hace falta hoy día tener una tienda fija que vaya a una persona, a dos, ¿no? Sino que hoy día también se estila mucho ir a sitios concretos, ¿no? Pues a lo mejor estos mercadillos que pone la Virginia, no sé qué. Y va, tengo cantidad de amigas que cierran la tienda y se van por ahí a los mercadillos. Hacen los chorrún en casa, que también estaban muy bonitos. Que tú te puedes probar con toda la tranquilidad del mundo, no con miedo. Hay que venir a otra clienta. Te compro todo tipo de cosas, hombre, no tienen... Tienen el encanto, pues eso, de ser personal, de que no te encuentras... Es que huelen hasta de otra manera. Es verdad. Yo, hombre, con mi respeto a todo, porque, oye, hay ropita muy baratita y que nos sacan de... Claro, y hay que tener de todo, hay que tener de todo, el armario. Hay que haber de todo, eso es. Y nuestro armario, lo que tiene que estar es lleno de cosas. Llego de cosas. Que nos dé alegría. Y lo que nos hace de vez en cuando, limpieza. A la esto ya afuera, voy a meter cositas nuevas, ¿no? Eso es. Y las chaquetas me han encantado, María, porque esto es súper mega práctico. Sí. Porque esto coge y me lleva un chaquetón, un abrigo que pesa. Esto no pesa. No pesa nada. Y coge y te lo echa que hace frijito. Un pañuelito al cuello, un paquete, una farguita, un vestido. Ideal, lo que acompaña esto, ¿eh? Estas chaquetas son una monería. Son muy monas. Entonces, por ejemplo, María, bueno, llevas tú María a la alba. Mira qué graciosa, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Que, por ejemplo, alguien que ahora esté interesado, que nos esté viendo y diga, pues a mí me ha gustado mucho un vestido, o la chaqueta, o quiero ver los bolsos. ¿Cómo tiene que conectar contigo? ¿Cómo hace la venta? Pues, bueno, yo voy a dejar aquí mi teléfono, pero todos los domingos me voy a poner en el torero. A ver cómo me queda. En el casco antiguo, donde mi hijo, voy a poner una tiendecita los domingos, una cosita. Tipo chorrún, ¿no? Mira, un chorrún. Fijaros qué mono, lo bien que me queda, el micro, el micro que me diste en cámara, que el micro que lo estoy usando. Mira, qué graciosa queda, mira, con este vestidito mismo. Con ese vestidito mismo, mira, con todo. No quiere decir, mira, la chaqueta vaquera con todo, con un vestido, con una farda, con un pantalón vaquero, claro que sí. Te prometo la próxima vez traerte una de tu talla que te quede perfecta. Mira, qué graciosa queda, ¿eh? Y además para ti. Y yo por aquí, a María Larva, aquí conmigo, ¿eh? Qué cielo eres. Bueno, queda monísima. Eso, promoción de la chaqueta. ¿Dónde podemos conseguir la chaqueta? Pues voy a dejar mi... ¿Tu teléfono? Mi teléfono. Importante. Teléfono de María. ¿Queréis una chaqueta así? Y además ya os digo que queda fenomenal todo y original, original, pero no hay dos iguales. Es verdad. Mi teléfono es el 645-314969. A ver, María, ¿cómo te queda ti la chaqueta? A ver, ponte tú una. A ver, cómo te queda. A ver, María, con chaqueta, que siempre la vemos de Faraday, con esos tres que ya se pone tan glamurosísimos. A ver, ¿cómo le queda? ¿No te viste nunca con una chaqueta vaquera? Bueno, mira, con este crecer también te va mucho esa, con los tonos de colores. Vamos a ver, María. Todo una flamenca con una chaqueta vaquera. Mira, a ver qué arte. La torera. Bueno, es que la verdad es que María le pega todo. Lo que se ponga le queda a ella bien. Mira qué guapa que va María, con su chaqueta vaquera. Qué mona. O qué mona, mira. O qué estilo tiene María, por Dios. ¿Qué estilo tenemos? ¿Qué estilo? Nosotras mismas hacemos de modelo, que no nos dé falta. Es María, o sea, que no vea. Sí que es verdad que siempre ve una, las modelos, todas tan jovencitas, tan delgaditas, tan tal. Pero es que también la ropa es ya para la señora, ya que hemos pasado a los 40, ¿no, María? Y ya hay que también que ve que la ropa nos queda bien. O sea, que tiene ya, tenemos ya... Esa es el espejo del alma, María. No, no tenemos... Tiempo va pasando... Como tenemos los 15 años en el espíritu, ¿verdad? En el corazón, ¿no? Entonces, la dala que se lleva en el corazón. Y nosotros lo tenemos, la más joven del mundo, vamos. Si lo miramos en el corazón, la más jovencísima del mundo, María. Bueno, pues la verdad es que ya habéis visto. Qué bien sienta. Pues otra vez recordamos el teléfono, María. ¿Dónde contestar contigo? En el Torero, también en la calle Ancha, en el Torero. Los domingos pueden pasarse que estaré todos los domingos en el Torero. Pero esto será a partir de la semana que viene. Este domingo, Día de los Enamorados, no. Pues entonces, pues fíjate a todos los enamorados que tengo yo, mi amiga Pilar, de tu regalo, que ya me ha dicho que quiere tener esta ropa en su tienda, ahí en el espacio marítimo. Así que ya lo podemos decir que ella quiere tener esto en su tienda. Y si no, que ella venga ahí un día a las dos y nos lo contáis. Y si no, pasamos por ahí a grabarlo. Sí, sí, pues pasamos. Bueno, pues ya sabemos que María Alba es una artista, ya nos lo ha demostrado en todos los sentidos. No solamente cantando y bailando, sino también para diseñar esta ropa tan bonita. Enhorabuena por tu diseño, María. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, yo ya tengo un vestido de María que me lo voy a poner muchísimo para toda la fiesta. Espero que te... Bueno, a ti te sienta todo bien y que lo disfrutes muchísimo. Pues que tenga mucha suerte con este proyecto, que yo creo que sí que lo vas a tener, porque es que merece la pena tener una chaqueta de este estilazo de María Alba. Además, va con su firma y todo. Gracias, María, por estar aquí. A ti, cielo mío. Damos paso a publicidad y enseguida volvemos con más temas.